de los escombros que hacen de esta montaña, por supuesto, una situación de riesgo incómoda para los habitantes. Aquí en la localidad de Kennedy hay basuras, hay bolsas, se ha convertido en un foco de basuras y de escombros después de esta intervención que denuncia la comunidad, pues no ha sido terminada en su totalidad. Nos acompaña a esta hora de la mañana el señor Federico, aquí habitante del barrio Santa Mónica, en la localidad de Kennedy. Bienvenido arriba a Bogotá, Federico. ¿Desde hace cuánto se hacía en este panorama? Hay que aclarar, hace unos días está un poco más hacia atrás. Todo extendido y entonces hemos llamado al acueducto y nos dicen que nosotros no tenemos derecho a llamar porque no somos los dueños de la casa, pero nos está perjudicando a toda la cuadra y nos dejaron un hueco de casi un metro pegado a una torre de la energía, a un poste y eso de pronto ya tiene un desnivel el poste, ya él tiene un desnivel el poste. Eso tiene más de como un metro o más de un metro y eso no le echaron concreto, no le echaron nada, eso le echaron pura tierrita nomás para tapar eso. ¿Esta endena además ya había sido reparada por ustedes mismos aquí en la comunidad? Claro, esto se soltó otra vez la manguera, así el señor de la casa vino y él mismo quitó contador y arregló porque vinieron y pusieron la manguera, así eso era más el escape que lo que entraba al contador. Veinte días llevan ustedes entonces con esos escombros. Ahorita por ejemplo veíamos que salen los niños al colegio, ¿cómo los obstaculiza ustedes el paso? Pues hombre, ya ahorita acá nosotros no tenemos derecho a entrar un camión o a entrar un carro así grande para hacer un descargo o cualquier cosa porque eso está tapando la vía y eso estaba hasta la mitad de la vía, ya se ve todo lo que estaba con el escombros y llama uno y entonces que está en el proceso de la semana pero nunca vienen. Y si llamamos dicen no, nosotros no tenemos derecho a llamar porque es que esto tiene que ser el dueño de la casa, entonces pero nosotros sí vemos pendiente de la cuadra porque es que nosotros somos habitantes. Nosotros somos los habitantes, entonces si no está uno pendiente, ¿quién va a estar pendiente? Bien Federico, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Esa es la situación, como lo dice él, es una montaña de verdad que bastante grande y lo que hace es obstaculizar no sólo como decía Federico el paso peatonal sino también de los vehículos, hay garajes muy cerca pues al andén y esto pues está incomodando a los habitantes del barrio Santa María en la localidad de Kennedy. Por supuesto nosotros estaremos muy pendientes a la solución oportuna y poder arreglar nuevamente ese andén y por supuesto remover esta cantidad de escombro que todavía 20 días después de esa intervención pues están todavía en plena vía pública. Nosotros desde la localidad de Kennedy por el momento los dejamos con muchas más noticias en arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.